Y ahora vamos a abrir el último regalo que tenemos aquí, que es un robot. Que veremos a ver lo que hace. Me he portado bien. No ha matado a nadie. Bueno. A ver, ¿esto qué es? Vamos a ver. Quitamos la caja. Y es un robot scooper. Una función de tecnología y personalidad. Vamos a ver lo que hace. Vamos a ver. Uf, esto sí que viene bien atado. Atado y bien atado. Atado y bien atado que viene. Vamos a ver. Vale. 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 Aquí tiene una bolsita con ciertas cosas que ahora veremos para qué sirve. Y ahora tiene esto bastante bien atado. Vamos a irlo quitando un poquito a poco. Si queréis podéis pasar el vídeo para adelante. Pues esto. Pues esto. Muy interesante no va a ser, pero es importante quitar las cosas bien para que no se dañen. Vamos a ir. Vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidado. Aquí tenemos el mando. Muy bien. Y luego por aquí igual. Y aquí igual. Quitamos esto. Quitamos esto. Y quitamos esto. y quitamos esto y ya lo tenemos no, por abajo también tiene donde que no tiene vamos a ir quitando esta andelita una dos tres cuatro una dos tres y cuatro y ahora sí que sí ahora sí que lo tenemos fuera bueno la rueda vamos a desbloquearla y esta es igual muy bien aquí lo tenemos también los brazos enganchados vamos a quitarle el enganche de los brazos aquí tenemos a nuestro pequeño robot que se puede girar hacia un lado y ahora vamos a ver las instrucciones que tiene varias cosas en ellas ¿esto qué es? y las pegatinas robot scooper quick overview vamos a ver dice que tiene led ice los ojos son led para la carga seis ruedas seis ruedas las manos se mueven los dedos las pilas debajo creo que traiga pilas porque si no y luego en el mando tenemos el que manda las señales este es el botón de recoger los botones de dirección el botón de soltar el botón de autónomo parar WAP que no es lo que es visión y hablar pues ya tiene cosa esta veremos battery vale como poner las pilas vamos a ver si tiene vamos a ver si tiene pilas o no tiene pilas no tiene si valen esta o valen de la chica son de la chica son AAA bueno esto lleva pilas AAA 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 y esto no sabemos si tiene pilas por detrás a ver aquí a ver son a ver 34 5 6 6 2 6 6 8 8 6 � Un poco más de unscríbete. Muy bien. Orellas majos. Un nique. Vamos a ver. No hable que se está grabando. Que te van a pillar. Que no hable que se está grabando a ver si te van a pillar. Está bien, está bien. Se lleva buena... Vamos a ver si sale esto. Esto no sale, tío. ¿Por qué no sale? Vamos. Vamos a tener que sacarlo en plan... A mi me llaman Cango. Ya soy la diva. Tres... AA. Que las tengo. Voy a comprar cuatro AAA. Venga. Venga. Venga.